Hoy te tengo que decir, que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer, que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad, es una adicción, y yo quiero... Hoy yo me contigo en la luna a muerte, vuelvo sin a la suerte, no hay que me quite esta nota... Y a esta hora de la tarde, nuevamente saludamos a todos nuestros amigos, ahí teníamos lo nuevo de Wisin, y por supuesto Carlos Vives al lado de Daddy Yankee, canción estrenada el viernes pasado, donde ustedes pudieron disfrutar a nivel mundial, y aquí en Guía, iniciando esta semana, tenemos toda la información para todos nuestros televidentes. Ahí escuchábamos a nuestro colombiano que se está internacionalizando, Carlos Vives, y nos preguntábamos aquí en estudio que qué género será ese, pero a esta hora tengo el placer de presentarles a nuestro invitado Edgar Quirós, él es el director comercial y de producción de aquí, del Canal 2, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los televidentes que están ahorita mismo con Guía del Magazine, queremos contarles de un evento muy especial que estamos promocionando en el canal. Por supuesto, y de eso queremos que nos hable, ¿en qué consiste el concurso Chica Digital? Bueno, Chica Digital es una ventana abierta para todas aquellas jóvenes que tienen el prospecto de ser presentadoras de televisión, modelos de marca, y que tienen aspiraciones a aplicar a un canal de televisión. Canal 2 les abre las puertas a todas ellas, ese es un concurso que se viene realizando desde 2005, en Ciudad de Panamá tuvo sus inicios, pero también hicimos una incursión aquí en Colombia, y ahí vamos a ver un video con algunas de las participantes que llevan el título de Chica Digital, Colombia. Bueno, mientras lo vamos observando, cuéntenos un poquito, ¿cómo fue el proceso o cómo es el proceso y cuáles son las pruebas para hacer Chica Digital? La primera opción que tenemos es hacer un casting, la persona tiene que hablar tres minutos sobre algún tema, en especial tenemos que ver cuál es la marca, cómo se ve en televisión y qué tipo de conocimientos tiene la persona, lo carismática que puede ser para las pantallas, y posteriormente hacemos una votación, en el último año, en el 2014, tuvimos una votación por Facebook, por Me Gusta, aprovechando los selfies, que estaban muy de moda, y una de las que quedó es alguien muy especial que está aquí en tu staff. Más adelante la saludará, eso sí, la vamos a saludar. Y la nena que gane, ¿qué premios le da el concurso? Correcto, la persona que queda elegida como Chica Digital tiene la oportunidad de participar con nosotros en el canal para todo lo que es la escuadra de propagandas, publicidades y lógicamente el beneficio económico de todas estas pautas o campañas que estaremos realizando con diferentes empresas que están apostando a una presentadora de televisión y un programa de televisión nuevo con una imagen totalmente fresca. ¿Y hace cuánto se viene realizando este concurso? Sí, como te dije, el 2005 iniciamos en Ciudad de Panamá, y pues aquí hicimos la incursión también en Colombia, y la última que tenemos fue la 2014. Bueno, Edgar, vamos a seguir hablando de este tema que es Chica Digital 2015, y posteriormente más adelante estaremos de pronto preguntándole algo a Chica Digital 2014 para que nos cuente esa experiencia, y a la chica también del 2015 para que nos cuente cómo va a ser ese reto, porque me imagino que son retos bien interesantes, y las personas que de pronto, o las otras chicas de diferentes municipios, pueden participar también en ese tipo de actividades. Claro que sí, lo interesante de Chica Digital es que Chica Digital este año no va a tener solamente una ganadora, sino que vamos a tener diferentes tipos de trabajo, de presentación de televisión, ya ahorita tenemos a cinco muchachas que están participando, tenemos al rostro del canal que lo vamos a ver del día de hoy, ya elegido, y también tendremos otros programas de televisión como Te Vendo, Justicia y Derecho, que son productos que van a ser compañeros de tu programa, Felipe, y muy contentos de decirle a las personas que en Chica Digital 2015 todas pueden ser ganadoras. Hasta aquí la noticia del día, pues los invitamos para que nos sigan a través de arroa guía del magazine en Instagram, y también a mí me pueden encontrar en Instagram como arroa pipia cevedo tv. Hasta aquí la noticia del día. Pipe, muchas gracias, y nosotros aquí en Guía Magazine continuamos con información sobre el concurso digital, y en esta oportunidad dejemos que sea el mismo Edgar Quiroz quien nos presente a una de sus pupilas. Edgar, por favor, nos... Es un placer para mí presentarles a una de las más distinguidas participantes de Chica Digital, de hecho, pues tiene historia y trayectoria porque la conocimos de 16 añitos, y para casualidad de las cosas también entró a participar como presidenta de un concurso de videojuegos y de un club de strikers. Posteriormente, ahora en el 2014, el año pasado, resultó con la mayor votación en Facebook. Permítanme presentarles a Beatriz Giraldo, Chica Digital 2015. Hola Edgar y hola a todos los televidentes, mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy contándoles sobre mi experiencia de Chica Digital 2014. Bueno, ya la conocemos, ya la hemos visto, ya nos da buenas recomendaciones porque hace parte también de Guía del Magazine como presentadora de Moda, Salud y Belleza, y qué chévere, de verdad, que nos acompaña Beatriz hasta ahora. Cuéntanos esa experiencia como Chica Digital 2014. Pipe, gracias. Ay no, yo como siempre muy feliz de estar aquí en mi programa Guía del Magazine. Ajá. Ya entró, el jueves ya sale mi nota de sección de moda, salud y belleza, para que todos estén muy pendientes. Bueno, pues la experiencia realmente comenzó muy gratificante, como me está diciendo aquí, nos está contando Edgar. Yo comencé desde los 16 años, él vio mi potencial, yo la verdad siempre he sido muy amigable, he hablado, he interactuado siempre, entonces él me dio ese potencial, comenzamos haciendo unas pequeñas notas sobre videojuegos, yo fui la presidenta de los Strikers, Strikers es digamos un grupo juvenil de niños jóvenes que quieren, que les encanta jugar videojuegos. Qué chévere. Sí, bien, bien. Y pues bueno, Chica Digital, ¿cómo fue el otro año? Ya lo contó Edgar hace un ratico, comenzando el programa, se hicieron, se hizo un concurso por votación en redes sociales, en Facebook, entonces yo gané por medio de likes. ¿Qué quiere decir una chica digital? para Don Edgar, para que todas las niñas que ya van a participar las invito, es una experiencia muy bonita. Esto quiere decir que las chicas que queremos ser presentadoras, que queremos tener un nombre, queremos desarrollarnos, porque eso no es fácil realmente ser presentador, Pipe, y ya ustedes lo saben. Es un proceso, es un proceso de una carrera que hay que armar a pedacitos. Es un proceso que lo estoy viviendo aquí con Felipe, que es el director que les comento que me está ayudando mucho, y pues no, nada, Chica Digital es hablar sobre una chica fresca, una chica que tenga metas, planes en su vida, que estudie, que trabaje, que por supuesto quiera incursionar en la televisión, y pues no, no sé qué más puedo decir. Venga, yo estábamos viendo ahí en la pantalla muchas chicas que son muy lindas, tienen un cuerpo escultural, al igual que usted. Le pregunto, ¿es necesario ser modelo para incursionar en este medio de concurso Chica Digital? Bueno, no es necesario ser modelo, para mí es necesario tener carisma, y sobre todo pues tener algo de belleza, porque obviamente cada belleza es diferente, no nos podemos comparar con nadie, pero el prototipo de modelos va como más allá, ¿no? El prototipo de modelo ya tiene como unos estándares, y hay algunas chicas que no los cumplimos, por ejemplo hay modelos que son totalmente flacas, yo soy como más bien... Huesita. Huesita como dicen en el... Eso, ajá, algo voluptuosa, y eso que ya a comparación del otro año estoy ahora más delgada, he bajado algunos kilos, y me siento muy bien así, porque es la vida fitness, es la vida, te sientes bien por fuera y por dentro, entonces no es necesariamente ser modelo, sino tener carisma, querer hacer las cosas, y pues por supuesto pues estar bien físicamente. Muy bien que el concurso rompa como con esos paradigmas, desde que si es modelo, tiene muchas más oportunidades, ¿no? Sino que ustedes que están en sus casas y de pronto quieren incursionar en este concurso, entonces ahí está la invitación extendida, pero yo le quiero hacer una pregunta. Antes de irnos a comerciales rápidamente. Antes de irnos a comerciales, usted como señorita al año pasado concurso Chica Digital, ¿qué recomendaciones le quiere dar a las que apenas quieren entrar en este proceso, las que ya las candidatas? Bueno, recomendaciones, dejar la pena, hay muchas chicas que tienen nervios a hablar con cámaras, eso es mejor dicho, es entendible, porque cuando son las primeras veces, pues obviamente uno tiene miedo, que lo voy a hacer mal, que me voy a equivocar, no. Dejar la pena, ser muy sueltas, aparte de eso tener proyectos en tu vida, o sea, en Chica Digital, como ya Don Edgar lo ha dicho y lo voy a volver a reiterar, debe ser una niña que tenga planes, una niña que quiera salir adelante y por supuesto también tener un buen estado físico, ¿no? Porque la televisión también muchas veces nos exige estar bien, no solamente para nuestros televidentes, sino también para nosotros mismos, entonces tratar de cuidarnos, dejar la pena pues y sobre todo pues tener proyectos. Esa invitación le hace la Chica Digital 2014, se preparan porque nos vamos a comerciales y la gente que de pronto va a salir a esta hora de la tarde, ojo porque va a llover, así que saquen paraguas, saquitos, bufanda porque va a caer una vacera, una Sultana del Valle, recomendaciones y eviten que le dé gripa. Vámonos a comerciales y ya regresamos con más de guía, El Magazine. Con música quiero enviarle un saludo especial a la gente que reporta sintonía, a Juan Carlos del Barrio Chorros que ya llamó, ya se inscribió y va a estar pendiente durante toda esta semana por las camisas de Cry para dar un saludo especial y la invitación para todos los caleños para que sigan participando. Es momento de presentar y seguir hablando de Chica Digital 2015, en este momento pues se la vamos a presentar y que sea nuestro invitado quien haga el honor de presentarle a todos ustedes esta actividad por supuesto y este personaje. Edgar, presentémosle a la Chica Rostro 2015, ¿cierto? Para todos los televidentes de Guilmagazín, Señorita Digital 2015, El Rostro del Canal 2, tengo el honor de presentar a Sara Echeverry. Sara, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias acá por esta bienvenida tan asombrosa. Me presento, soy Sara Echeverry, tengo 19 años, soy estudiante de Comunicación Social en la Academia Jaime Echeverry Loaiza. Actualmente soy Chica Digital 2015 acá en el Canal 2. Hombre, tiene un rostro muy bonito, buen mérito del concurso, ¿no? Sí, está concentrada ya mirándole el rostro, ¿cierto? Por supuesto, y una sonrisa bastante agradable. Qué chévere, Sara, de verdad, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues me enteré en las redes sociales, especialmente en Facebook, de que iba a haber un concurso de Chica Digital para hacer el rostro, la imagen pues de acá, de ese canal, entonces se me hizo bastante interesante, me contacté con el señor Edgar Quirós y así fue este procedimiento, hice casting que duró tres minutos y pues fue unas votaciones bastante agradables y acá estoy con toda la expectativa. Venga, ¿y cómo es la preparación? Hábleme de ese punto como tan complicado. ¿Cómo se preparan ustedes para lograr ese título? Pues estudio comunicación, entonces pues también ya tenía que tener como pensado cómo iba a resolverlo el casting, pero fue así como a quemar ropa llegué acá y bueno, vamos a hacer un casting de tres minutos, pero me fue muy bien. Ajá, bueno, vamos a mostrar las imágenes más adelante para que estén pendientes de ese resultado y que posteriormente la van a estar observando en diferentes actividades de Chica Digital 2015. Edgar, de pronto se busca en ese tipo de actividades, ¿cuál es el objetivo principal? O sea, ¿cuál es el mensaje o cuál sería de pronto la chica ideal para Chica Digital 2015? La chica digital lo único que tiene que tener es deseos de salir en televisión y lógicamente esos deseos le van a dar la capacidad y le van a dar la idoneidad para que pueda hablar ante cámaras y pueda ser o rostro del canal o presentadora de algunos de los programas que estamos mostrando en parrilla nuevos. Es muy interesante pensar que todas ustedes que están allá viéndonos en casa pueden aplicar porque Chica Digital 2015 no solamente va a tener una ganadora sino que todas pueden participar en el concurso y como Sara pueden ser chica digital, ella es Chica Digital 2015, rostro del Canal 2. Oiga, muy bonita, muy merecido ese premio y la vamos a estar viendo por acá más de seguido. O no, antes de irnos con tecnología. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por estar aquí, Sara. Bienvenida a las puertas del Canal 2, están abiertas para ustedes. Muchas gracias a ustedes y acá voy a estar pendiente y con mucha expectativa y muchas, muchas metas que voy a cumplir. Oiga, esa es la idea. ¿Eres comunicadora social de dónde? De la Jaime Echeverry Lois. Un saludo para nuestros amigos de Jaime Echeverry Lois, que ya salen muchos comunicadores, ¿no? Sí, por supuesto, hay gran potencial en esa Academia de Comunicación. Bueno, para ya concluir este tema vamos a hacer un pequeño paréntesis para volver con la invitación de Edgar. Venga, venga, yo quiero que antes de despedirnos hagamos algo. Esta niña es muy linda y nos gustaría, todos los televidentes también nos están escribiendo que quieren que ella se ponga de pie y le regale una vueltica. Pero entonces después de esta nota que tenemos preparada para todos ustedes nuestros televidentes que tiene que ver con la tecnología. Así que pendientes, porque yo veo la actualidad aquí en Guía El Magazine. 3.500 votos obtuvo la chica digital 2015, que hoy nos acompaña aquí en Guía El Magazine. Y pues lo prometido es que vamos a ver la vueltica, ya que va a ser como la imagen oficial de estas grandes actividades que realiza el Canal 2. Así que, Sara, a petición del público, puente de pie la vueltica y pues ya saben apoyar el talento. Ella es comunicadora, tiene 19 años y pues que hoy nos acompañó aquí en Guía El Magazine para que ustedes la sigan apoyando y ya saben acercarse un poco más a ella a través de las redes sociales. Edgar, de pronto las redes sociales de Chica Digital 2015, ¿cuáles serían? Bueno, ahorita mismo lo tenemos anclado al canal donde estamos haciendo las publicaciones de Master Legacy en YouTube y en Facebook, pero posteriormente, ahora que tengamos, como decir, más participantes vamos a tener un canal especial en Facebook de Chica Digital Canal 2 para que todos estén muy pendientes, pero las publicaciones las seguiremos haciendo por las redes de Master Legacy, que es la empresa que tenemos representación y que ahora estamos aliados con Canal 2 para hacer la comercialización y la producción. La invitación muy cordial a todas las televidentes, a todas aquellas que aspiren a ser Chica Digital para que, como ellas, participen y hagan realidad sus sueños. Sara, Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en el Canal 2. Éxitos en el concurso, televidentes. Ahí estar pendiente, Sara, muchas gracias. Gracias a la invitación. Sara, Sara, el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por acá la estaremos viendo muy pronto. Buscando te encontré, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscando te logré, tener lo que no puedo comprar, y por tu amor estoy vivo. Nada, nada.